Los institutos de Calamocha y Monreal del Campo volvieron a sumar fuerzas para celebrar el segundo torneo de debate. Fue el pasado 20 de abril en la sede de la comarca del Giloca. En él participaron cuatro equipos mixtos compuestos cada uno de dos alumnos de cada centro y había un grupo de cada nivel desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato. El torneo se realizó con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. La satisfacción de traer otra vez a jurados de la Facultad de Derecho, traer otra vez a gente experta en Derecho que sabe y tiene buena oratoria y por supuesto satisfacción porque volvemos a lo mismo, los chavales van a aprender, vamos a pasar una buena jornada. Venimos organizando como digo desde hace seis años en colaboración con otras instituciones, las Cortes de Aragón, el Justicia y cada vez nos adaptamos a otros formatos. Recibimos alumnos que vienen a la Facultad, organizamos también debates en la sede de las Cortes de Aragón y ahora también nos despazamos a los centros que tienen más dificultades para venir, como sucede por los que están fuera de Zaragoza y organizamos en un solo día unos torneos que sirvan de presentación. Si el año pasado los alumnos debatieron sobre la pena de muerte, este año les tocó hablar sobre la obsolescencia programada, es decir, la programación de la vida útil de un producto. Es un tema muy especial el de la obsolescencia programada pero que está muy presente en nuestra vida, es una de las bases de nuestro sistema económico y aunque a veces es difícil defender determinadas posturas, estar a favor es un poquito complicado, creemos que puede ser interesante precisamente por la dificultad de la defensa. Los alumnos que participaron lo hicieron de forma voluntaria y las posturas que debían tomar con respecto al tema se sorteaban justo antes del debate. Este ejercicio además les servía para mejorar la oratoria y aprender a expresarse de cara al público. Hay que hacerlo, hay que dar el primer paso y tener la voluntad de mejorar y si uno quiere y lo persigue pues al final lo consigue y aprende a hablar en público y aparte que es una competencia muy válida para el día de hoy. Tendrán que a lo mejor hacer alguna entrevista de trabajo para encontrar trabajo y hay que saber hablar, argumentar y relacionarse con cualquier tipo de persona y saber cambiar de contexto, esto es fundamental, es una habilidad. El grupo que ganó el torneo fue el de tercero de la ESO. En cualquier caso, el debate sirvió a todos los alumnos que participaron para superar la barrera de hablar en público que es una habilidad que seguro que les resulta muy útil no solo de cara a su etapa académica sino también para afrontar otro tipo de situaciones. Es la exposición, la exposición que cada equipo tendrá que hacer para superar la barrera de hablar en público no solo de cara a su etapa de hablar en público no solo de cara a su etapa de hablar en público no solo de cara a su etapa.